Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a este cuarto día de la primera Expo Carreras Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Tamara Chertoff, yo soy Prosecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad y también soy estudiante de Ingeniería. Por parte del comité organizador de este evento queremos darle las gracias por estar participando de esta expo virtual desde sus casas, ya que es un gran desafío para todos nosotros poder acercarles una partecita de nuestra facultad a cada uno de ustedes, que sabemos que están desde distintas partes del país y algunos también en otros países. Así que estamos muy contentos. Y bueno, seguramente están del otro lado de la pantalla, estén interesados en continuar su formación, conocer un poco cuáles son las carreras que se estudian en nuestra facultad, qué es ser universitario, tenemos como distintas charlas para que ustedes puedan embeberse en todo lo que significa eso. Sin embargo hoy, bueno, nos interesaba conversar un poco sobre la importancia que tiene la igualdad de género en todas las profesiones. Y bueno, hoy específicamente sobre lo que se trata la ingeniería, que todavía hay mucho por trabajar, así que por suerte vamos a tener el agrado de escuchar a dos excelentes profesionales mujeres que nos contarán un poco de su experiencia. Antes de dar comienzo y dejarlas hablar a ellas, le voy a dar la palabra a Eugenia Ruiz, ella es Prosecretaria de la Facultad, también estudiante de Ingeniería y les va a dar algunas instrucciones para poder participar ahora durante la conversación. Te doy la palabra, Eugenia. Bueno, muchas gracias Tami, muy buenas tardes a todos y todas, es un placer poder compartir el cuarto día de la Expo Cajeras Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Como les contaba Tami, les voy a dar algunas indicaciones técnicas para que podamos llevar de la mejor manera a esta conferencia. Primero, en el link de la descripción de este video van a encontrar un formulario, el primer formulario es para preguntas para las disertantes, cuando vaya surgiendo alguna duda van completando ese formulario y al final de la charla la Tami les va a leer a las disertantes sus preguntas y van a estar contestando. Segundo, hay otro formulario más abajo que es para información sobre el ingreso. Si vos todavía no sabes cómo cargar los requisitos, o cómo mandarlos, o tienes alguna duda general, llena ese formulario y nos vamos a estar comunicando con vos. Recuerden, este es el cuarto día, hasta el 12 de septiembre está la Expo Carreras, tenemos muchas charlas más, así que los esperamos en las demás conferencias. Tami. Bueno, gracias Euge. Ahora sí, sin más introducción, bueno, como les dije, tenemos a dos ingenieras que nos van a contar. Ahora les voy a presentar a María Teresa Garibay, ella es ingeniera civil egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Ella, antes de finalizar sus estudios de grados, comenzó su carrera en la docencia universitaria en la Universidad Nacional de Rosario, donde todavía se desempeña. También es mágister en procesos educativos mediados por tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ocupó distintos cargos de gestión y dirección dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, hasta que en el 2015 fue elegida decana de la misma, siendo la primera mujer en 95 años de la Facultad en asumir dicho cargo. Actualmente es miembro del CONFEDI, donde ocupó el cargo de vicepresidenta y durante ese periodo se creó la Comisión de Mujer en Ingeniería, de la cual fue el presidenta desde el 2018 hasta el 2019. Es representante del CONFEDI para IFES y actualmente es vicepresidenta para Capacity Buildings de esa organización. Así que, te doy la palabra, Marite. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias, para mí es un gusto. Agradecerle al decano de la Facultad, el ingeniero Pablo Reyes, agradecerles a ustedes, particularmente a Tamara y a María por acompañarme hoy, porque compartamos este espacio, y felicito porque me parece muy importante esta idea de destacar que las mujeres, que las mujeres, hay muchas mujeres que trabajamos muy bien en la profesión, que somos bajadas como profesionales, y a lo mejor es necesario hacer ese distingo entre varones y mujeres, estudian ingeniería, porque esta profesión es de las que pocas, porque yo creo que es la única que todavía prevalece, o tiene esa mirada masculina, prevalece la cantidad de varones sobre las mujeres. Y, por supuesto que empieza uno a pensar por qué, lo cierto es que a veces, no sé si es que se piensa que son carreras difíciles, o que los planes de estudio también son pesados, y muchos jóvenes, y digo jóvenes, tanto varones como mujeres, que a lo mejor los retraiga, o no se pueden estudiar ingeniería. Y lo que quisiéramos con esta charla, que es un poco la idea de ustedes, es mostrar qué hace un ingeniero, para que entonces uno lo pueda elegir a la carrera, dónde baja. Sobre todo, lo más importante para mí es entender que la ingeniería es necesaria para tener una capacidad mejor, para vivir mejor. Así que vamos a empezar compartiendo la pantalla, la presentación, y mostrarles un poquito. Acá estamos. Empezar con esto. Primero, bueno, rápidamente, yo soy ingeniera civil, ahí les quise mostrar una foto, ya que no me puedo parar ante ustedes, no me puedo mover mucho, y que me vean toda la audiencia, la gran audiencia que me han dicho que tenemos. Bueno, acá estoy con mis tres hijas mujeres, la mayor es licenciada en administración de empresas, Cecilia la segunda es arquitecta, Isabel la tercera es ingeniera industrial, este es el día en que ella presentó su proyecto final, hace tres años atrás, estábamos todas muy contentas, y en este momento Isabel está trabajando en la empresa Kirchner. Y esta otra foto fue tomada el año pasado, noviembre, en la India, en un congreso de ingeniería, de educación, en ingeniería. En los congresos de esto también se habla, por supuesto, del centro de educación, pero también un tema que nos toca mucho es por qué las mujeres no estudiamos ingeniería, es lo que pasa, porque lo que ocurre acá en Argentina también ocurre a nivel mundial, prácticamente en todos los países del mundo son muy pocas la cantidad de chicas que eligen ingeniería, y no alcanzan, no se alcanzan a cubrir la gran demanda que tiene. Y esta foto, bueno, yo me la saqué porque quería, me llamaban la atención estas ingenieras con sus voces pacíficas de la India, y ellas estaban contentas de sacarse una foto conmigo, porque yo les llamaba la atención de cómo estaba vestida. Bueno, me recibí, ingeniera, me costaron los primeros años, como respuesta en general a todos, venía a un bachillerato en letras, pero bueno, yo tenía mi objetivo, mi meta era recibirme de ingeniera, y después de pasar esos primeros años, lo logré, lo logré, me recibí de ingeniera, empecé a trabajar en la profesión, en lo que se llama la mecánica de suelos o la geotecnia, que es lo que estudia al suelo para poder después ahí hacer las construcciones, edificios, sí, los puentes, hacer caminos, túneles, riques, y que en ese momento éramos pocas estudiantes. Y yo soy una entusiasta de esta profesión, siempre me gustó, porque me asombra lo que somos capaces de hacer, las posibilidades de innovar, de transformar, de hacer una sociedad mejor, la formación que recibimos en 5, 6, 7 años de estudios. Me parecen muchos años, pero no lo son nada comparado con el tiempo en que vamos a trabajar, y con el mundo que nos abre en esas carreras. ¿Son carreras difíciles? No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Conocen algún ingeniero o ingeniera para preguntarles? Pero yo lo que les aseguro, que más difícil es estudiar lo que no nos gusta. Eso, seguro. Se dice... Se dice que la ingeniería es la aplicación creativa de conocimientos científicos, física, matemática, química, y ahora se agregó también la biología. Conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo, transformación y mejora de la tecnología para resolver los problemas de la sociedad. Todo el desarrollo que hoy existe estuvo en algún momento solo en la imaginación de algunos. Después, pasó a estudiarse como de los físicos o invenciones, se transformó luego en ecuaciones, las ecuaciones en números, y después que se resolvió eso, volvió a estudiarse como proyecto para finalmente hacerse realidad. La ingeniería se inicia desde que los primeros hombres tuvieron que utilizar herramientas para facilitar sus tareas diarias. Necesitaron alimentarse y crear herramientas que les facilitaron su trabajo. Elaborar armas y construir fortificaciones para defenderse. Sin la ingeniería, viviría un completo atraso, ya que el desarrollo de la sociedad está asociado con la ingeniería. Como les dije, la ingeniería se inicia con la necesidad de dar soluciones a los problemas que tiene la sociedad. Por ejemplo, en los comienzos de la humanidad, cuando hubo la necesidad de crecer un arroyo, se buscó un tronco con dimensiones apropiadas para poder hacerlo. Hoy, con los adelantos tecnológicos, tenemos la capacidad de construir un puente como el que ven en la diapositiva para cruzar el río Paraná. Ese es el puente Rosario Victoria, con una vista de mi ciudad, Rosario. Este puente facilita que la producción de Brasil pueda salir al océano Pacífico atravesando nuestro país. Y así, cruzando este puente y otro, circulando por ruta y atravesando túneles en la cordillera de los Andes, llega la mercadería a Valparaíso Chile. Para poder hacer este puente, trabajaron ingenieras y ingenieros en estudios de ingeniería, en empresas constructoras, en oficinas técnicas en la obra, en oficinas de inspección, en reparticiones públicas. Como ven, son muchas las organizaciones, lugares y puestos desde donde se trabaja para hacer realidad un proyecto. Siempre en equipo e interactuando con profesionales de otras disciplinas. No quiero dejar de mostrarles una gran obra de la región de Córdoba, como es el dique del Lago San Roto. El primer dique se terminó de construir en 1890, que en ese momento fue el embalse más grande del mundo y la obra más importante de Sudamérica. Este dique sirve para control de inundaciones, para suministrar agua a la ciudad de Córdoba y generar electricidad usando la fuerza del agua. Seguro que en el proyecto de ese dique no trabajaron ingenieras, ya que la primera ingeniera argentina se recibió en 1917. Se llamaba Elisa Beatriz Bachofen, una ingeniera civil, que trabajó en la dirección de puentes y caminos como proyectista de puentes. Pero miren más atrás, ahí ven el puente que fue inaugurado el año pasado. Ahí sí hubo ingenieras que desde distintos puestos de trabajo aportaron para su construcción. Y así como usamos la fuerza del agua para transformarla en energía eléctrica, también mediante la ingeniería podemos generar electricidad usando la fuerza del viento, usando la energía del sol o la energía nuclear. Acá, esta es otra represa donde estamos usando la fuerza del agua para generar energía. No quiero dejar de mostrarles algo que hacemos las ingenieras y ingenieros, cómo es posible el acceso al agua por el agua. El agua es una necesidad fundamental de la humanidad. Hoy más que nunca, en que estamos viviendo una pandemia, todos conocemos la importancia de lavarnos las manos para cuidarnos del COVID-19. Y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que no tiene acceso al agua potable. Cada persona en la tierra retira al menos entre 20 y 50 litros de agua potable limpia y segura al día para poder beber, cocinar o simplemente mantenernos limpios. Y el agua contaminada no solamente es sucia, puede ser mortal. Las Naciones Unidas consideran el acceso al agua limpia un derecho básico de la humanidad y como un paso esencial hacia la mejoría de los estándares de vida en todo el mundo. La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería que permiten llevar el agua hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, un pueblo o un área rural. Desde la toma de agua en una represa o río o el dique, como el dique San Roque, al encenamiento, al tratamiento y luego a distribución, está presente el trabajo de ingenieros e ingenieras de distintas especialidades. También le quiero mostrar que en ingeniería no solo hacemos grandes obras, grandes desarrollos, sino que nuestra tarea fundamental es encontrar soluciones a problemas grandes o pequeños, pero que mejoran la calidad de vida de los habitantes. Por ejemplo, en el 2012, dos ingenieras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lund en Suecia diseñaron esto que ustedes ven acá, que parecen unas cuelleras o unas bufandas, que en realidad son unos cascos para ciclistas. Estas cuelleras detectan cuando alguien se cae o choca, y entonces automáticamente se infla esa bufanda y queda un casco protegiendo las cosas. Conocen, bueno, seguro que lo conocen, lo que es el código QR. ¿Qué significan estas siglas? Quick Response, o respuesta rápida. El código QR es una innovación tecnológica que sorprende por la cantidad de información que puede ser extraída de forma simple y rápida. De manera inmediata nos lleva una aplicación en internet y puede ser un mapa de localización, un correo electrónico, una página web o un perfil en una red social. De esta manera, el código QR ha permitido innovar hasta en la forma que hoy en día compramos y vendemos. Y eso también es serio. Nos formamos el mundo cuando disponemos de datos y podemos efectuar prevenciones. Y para eso enviamos los satélites al espacio para tomar datos, tomar fotografías, conocer el clima, observar el universo, localizar depósitos de minerales, fuentes de agua, ayudar a la navegación, también para la ubicación geográfica de objetos y personas, mediante lo que ustedes conocen como el GPS. También nos usamos en estaciones, televisión, radio y telefonía. No sé si ustedes vieron, el domingo a la noche, el lanzamiento de un satélite argentino desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Toda la tecnología del radar fue desarrollada en el país y participaron cerca de 800 personas de distintas instituciones y empresas. En la diapositiva está Josefina Pérez, ingeniera electrónica y jefa del proyecto SACOM de la CONAN. Con este radar podemos observar la tierra las 24 horas, los 7 días de la semana, que sea de día, sea de noche, aunque haya nubes. ¿Y para qué va a servir este en particular? Para conocer la humedad del suelo y eso va a ayudar a que los productores sepan cuál es el mejor momento para la siembra, la fertilización, de riego, de incentivos como soja o trigo. Magalí, ¿me escuchan bien? Haceme con la manito, Otamara. ¿Sí? Ah, listo, porque van la conexión y... Bien. Así, bueno, ahí les presenté una ingeniera electrónica, y acá la ven a Sonia Bota, ella es ingeniera aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata, quien trabaja en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad, y participó también del lanzamiento del satélite. En este proyecto, como les dije, participaron más de 800 personas, muchos de ellos profesionales, ingenieros e ingenieras, de distintas especialidades, electrónica, mecánica, y aeroespacial. Por ejemplo, la verdad que es muy importante para Argentina cómo se posiciona y todos los datos que va a obtener con estos satélites que tiene en el espacio. Bueno, y con esto no voy a hablarles mucho, porque ustedes ya saben lo que somos de hacer con los celulares, las computadoras y las tablets, tecnología que es desarrollada por ingenieros e ingenieras. Otra transformación que hay en el mundo de la producción es la presencia de robots que realizan aquellos trabajos que requieren de mucha fuerza o para tareas que son repetitivas. Pero acá estamos viendo la necesidad de un robot más pequeño, que sea más fácil de mover, estos robots. Todos por trabajo hacen un trabajo colaborativo, son robots colaborativos y pueden trabajar cercano a las personas sin que haya peligro de algún accidente importante. Con ingeniería somos capaces de resolver el problema del transporte en las grandes ciudades con automóviles sin conductores. En esta diapositiva estamos viendo un taxi volador sin conductor. Yo todavía no me animo a subir, porque nos vamos a ver qué pasa más adelante. Se está desarrollando. En realidad es esto para conocimiento de un DROM, y es posible, ya funciona. Por supuesto que tiene que evolucionar para tener la certeza de que no va a haber accidentes, y también está el otro tema, que es el tema legal, de que si este no tripulado tiene un accidente, ¿de quién es la culpa? Bueno, pero lo que quiero destacar es que la tecnología ya está. Es una cosa, el avance, el avance que tenemos nosotros y que estamos haciendo los ingenieros es increíble. Acá les presento a Pepper. Pepper es un robot humanoide de 120 centímetros de altura, programable, y diseñado para interactuar con personas. Su tecnología le permite detectar tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Es decir, se da cuenta este robot, por la posición de la cabeza de la persona, o el tono de voz de la persona, cuál es el estado emocional. Es una cosa increíble. Hoy ya está, ya está en recepciones de centros comerciales y hospitales, guiando a las personas, y asistiendo a personas mayores. Yo los invito a que lo googleen a Pepper y vean esos videitos, acá no me animé, por miedo a que falle la tecnología, a mostrarles a ustedes, pero es una cosa muy tierna verlo a este robot. Bien. Ella es Mirjam de Bruggin, es de Holanda, y en su tesis, en su trabajo final, Mirjam estudió que los casos de transporte de los productos que contienen tanta agua, como por ejemplo el shampoo, el detergente, se reduciría si transportáramos el mismo producto deshidratado. A partir de esa idea de reducir el transporte y disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que son uno de los factores que producen el calentamiento, creó su propia empresa, que se llama 20, porque sus productos reducen el volumen a solo un 20%. Es decir, si por ejemplo nosotros queríamos mandar 5 camiones de detergente, con este desarrollo, lo enviamos solamente en un camión, reduciendo notablemente los costos, los gastos, las emisiones de gases. Con esto se estima que las emisiones de dióxido de carbono traigan un 4% a nivel global. Una chica muy joven, ¿eh? Bueno, a ver si entienden esta diapositiva. Está tomada, estamos como si estuviesen una salita, mirando a través de una ventana, una sala de operaciones. Una sala de operaciones para que mediante la simulación, los estudiantes de medicina puedan aprender y los médicos también puedan actualizar con el avance de la medicina y la introducción de la tecnología dentro de la sala de operación. Entonces, al igual que los pilotos de aviación, se entrenan, los pilotos se entrenan con simulación de vuelo, bueno, acá así lo hacen en las escuelas de medicina. Se utilizan maniquíes en tamaño real, es decir, hay maniquíes adultos y hay otros pediátricos. Es impresionante verlos, porque se los escucha respirar y parece que hubiera personas, ¿eh? Es decir, es muy similar a los humanos. Y a partir de un acuerdo específico, se controlan los parámetros a distancia para crear diferentes problemas y ahí ver cómo el equipo médico, los estudiantes, cómo reacciona ante eso. Esto permite imitar situaciones en la vida real, pero en escenarios seguros, donde los estudiantes tienen la oportunidad de ensayar, cometer errores y responder ante los desafíos que se les plantean. ¿Y quiénes, adivinen ustedes, quiénes desarrollaron los recursos y la tecnología? Ingenieros e ingenieras. Por eso yo digo que la ingeniería transforma el mundo, la ingeniería hace que vivamos mejor. Aquí vemos el sistema quirúrgico de la vida, el instrumento más sofisticado que existe para realizar cirugía. Es un rote esclavo que obedece al cirujano a la vez que aumenta su capacidad de recuperar con precisión y discreta, reduciendo el temblor de las manos y proporcionando una visión excepcionalmente clara de la anatomía del parámetro. Y eso ya se hizo. Acá en Argentina ya lo tengo. Acá en mi corazoncito de Rosario, yo sé que hay muchas facultades de ingeniería que ante esto del COVID-19 han reaccionado y han trabajado y están haciendo muchos desarrollos. Yo muestro el que se hizo en mi universidad. Este es un respirador especialmente diseñado para tratar contagiados por coronavirus. Es un desarrollo de ingenieras e ingenieros mecánicos de la Universidad Nacional de Rosario y de la empresa Invento. Y lo hicieron en un tiempo récord. En el mes de abril, cuando se declaró, en red en marzo, se pusieron a trabajar y en un mes ya lo tenían desarrollado. Y les repito, hay muchas cosas que han hecho las facultades de ingeniería ante la situación que estamos viviendo. No sé si después a lo mejor Magalí hace alguna referencia de lo que están haciendo o si ella pone ahí en Córdoba. Las prótesis son elementos artificiales dotados de cierta autonomía e inteligencia, son capaces de realizar funciones de una parte del cuerpo y tienen como principal objetivo el sustituir una parte del mismo que haya sido perdida. En la actualidad, ya existen numerosas prótesis que ayudan a las personas dentro de sus posibilidades a tener una vida normal. Y este diseño que se llama Cradle to Cradle, esto significa de la cuna a la cuna, es algo que ustedes jóvenes se juro que ya están, tienen otra mentalidad muy distinta a la nuestra, eso de cuidar el ambiente. Y Cradle to Cradle es un procedimiento que se preocupa por asegurar que todo lo que involucra un producto, todo, desde que se inicie la idea hasta que finalice su vida útil, sea sustentable y su ciclo de vida no termine. Se quiere imitar a la naturaleza, donde no existe el desecho, sino todo se reconvierte. En la naturaleza, cuando finaliza el ciclo de vida, ésta se convierte en abono para reiniciar un nuevo ciclo. Ustedes sabrán que reciclar ya no es una tendencia, es una medida necesaria que debemos seguir para reducir la generación de derechos y causa mucho daño al ambiente y por lo tanto a nosotros. Varias organizaciones y programas se han esforzado por comunicarnos que todo se puede reutilizar y reciclar por tiempo indeterminado. Lo único que se requiere es voluntad e ingenio para lograrlo. Por ejemplo, los edificios que siguen el método Cradle to Cradle son edificios que inestan la naturaleza utilizando fachadas y cubiertas verdes que generan más energía de las que consumen, que se integran a la naturaleza y en el que el agua se renueva. Y una vez finalizada la vida útil, los materiales deben ser biodegradables y ser devueltos, descompuestos al suelo dándole nutrientes. O bien, deben ser reutilizados en otras obras o construcciones volviendo a empezar el ciclo. Los materiales no deben ser utilizados si se van a convertir en una basura inútil. Ese es otro desafío para los ingenieros e ingenieras, desarrollar nuevos materiales. Ahí tenemos otra cosa más para trabajar. Les mostré algo. Un vuelo muy rápido de todo lo que somos capaces de hacer los ingenieros y las ingenieras y sin duda el desarrollo de la sociedad viene de la mano de la ingeniería. Eso no hay duda. Y fíjense que los ingresantes, este es del año 2017-2018, los ingresantes a las carreras de ciencia y tecnología son solo el 23% del total. Por eso es que tenemos tan pocos profesionales en estas áreas de las tecnologías y son tan buscados por las empresas y les pagan muy buenos sueldos. Y de ese 23%, solo el 20% son muy pocas. Tenemos que lograr que más chicas se interesen por estudiar ingeniería porque hay una enorme pérdida de talento al tener tan pocas mujeres ingenieras. Sabemos que las ingenierías no son la primera opción de estudio para la mayoría de las chicas. No sé en cuántos existe por ahí el temor que tienen los padres y las madres que no visualizan a las carreras tecnológicas como adecuadas para sus hijas, piensan que les va a llevar mucho tiempo de estudio, que son solitarias y para personas raras. Bueno, por eso no las alientan a que sus hijas las estudian. Entonces, para que más chicas se interesen en la ingeniería necesitamos mostrar qué se hace en ingeniería, mostrar la diversidad de actividades y proyectos que hacemos, donde cada una después puede elegir el lugar que más le gusta. y por eso es el peso y por eso en la Universidad de Córdoba la Facultad de Ingeniería se ha preocupado por hacer esta charla en particular. ¿Por qué queremos más que ingenieras? Porque la universidad necesita soluciones a sus problemas con miradas amplias, donde no oprime lo masculino, sino que se nutra de lo que todos los géneros puedan aportar. Porque el país necesita más profesionales del campo de la ingeniería y la tecnología y la mujer no se ha incorporado al mismo de igual manera que lo ha hecho en otras carreras. ¿Y cuáles son las cualidades? Es decir, ¿cuáles son el tiempo que ustedes van a estar estudiando en la facultad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo los queremos formar? Queremos que sean capaces de saber observar y resolver problemas. Ser capaces de trabajar en forma individual y grupal. Saber comunicar en forma oral, escrita, gráficamente. Ser capaces de formarse a lo largo de toda la vida profesional porque estamos con la tecnología que avance y desarrolla con lo cual eso nos obliga a que nosotros permanentemente tengamos que estar actualizándonos y sin duda y algo muy importante es actuar con ética y responsabilidad social. Como les dije al comienzo de la charla, la ingeniería ha estado siempre con nosotros, aunque indudablemente a raíz de las sucesivas revoluciones agrícolas industrial, hoy estamos en la cuarta revolución industrial, la especialización de los trabajos ha configurado lo que hoy entendemos por ingeniero, un profesional capaz de diseñar, construir, operar y mejorar sistemas complejos teniendo teniendo en consideración las variables sociales y ambientales de cada proyecto con el objetivo de resolver los problemas de la sociedad. Sin embargo, algo está cambiando en la forma de hacer ingeniería y bueno, sin duda mucho está cambiando con esto del COVID además. esto hace que el ejercicio profesional se torne aún más complejo y que las barreras que antes distinguían las distintas profesiones cada vez es más genuas, cada vez los conocimientos necesitamos meter a su arma con profesionales de otras especialidades. si tuviese que sienten esas puertas de cambio por un lado la sociedad demanda soluciones sustentables y por otro lo que llamamos la cuarta revolución industrial es una cosa compleja porque ya es la unión de las tecnologías mecánicas informáticas biológicas es decir un nuevo tipo de tecnología y hacia dónde nos va a llevar hacia el desarrollo ya hoy tenemos robótica inteligencia artificial nanotecnología computación cuántica biotecnología internet de las cosas impresión 3D vehículos autónomos es decir tenemos todo el mundo un desafío impresionante para los futuros profesionales y es en el marco que se deberán desempeñar las futuras situaciones de ingenieros que tendrán que trabajar interactuando con profesionales de otra especialidad que deberán desarrollar competencias para estas relaciones con la comunidad ejercer el liderazgo y promover el emprendimiento social seguramente va a estar en las manos de ustedes de los universitarios encontrar soluciones a los principales problemas ambientales y de equidad del planeta y bueno para ya terminar mi charla lo que le quiero decir en particular a las chicas que si les gusta la ingeniería si les atrae sepan que primero nosotras tenemos la capacidad intelectual para estudiar ingeniería para ser profesionales y de hecho hay muchas mujeres en profesión y además tienen su vida familiar y social se confuga perfectamente y lo más importante es seguir la vocación que uno tiene aceptar el desafío y seguro que si ustedes hacen lo que les gusta van a encontrar la felicidad porque ahí está lo que nos gusta y eso es lo que nos va a hacer felices bueno muchas gracias y después vamos a ver las inquietudes y vamos a ver este las preguntas las preguntas que pudieron haber surgido de esta charla gracias Tamara muchas gracias Marita estuvo buenísimo la verdad que la del casco no la conocía esa me sorprendió un montón así que bueno ahora le vamos a dar la palabra a Magalí Carre después vamos a charlar un rato entre las tres Magalí Carro Pérez ella es ingeniera civil de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba desde el 2016 hasta el momento cuenta con un doctorado en Ciencias de la Ingeniería un postdoctorado y dos maestrías la última recientemente finalizada durante la pandemia sobre educación virtual hoy nos va a contar sobre sus experiencias profesionales sus estancias de investigación en la UNAM de México en la Complutense de Madrid y en Naciones Unidas ha publicado asistido y participado en numerosos trabajos de investigación y transitados varios cargos de gestión ha dirigido y dirige trabajos de grado y posgrado y sus intereses actuales de investigación se concentran en la geotermia de baja entalpía que me imagino que ahora nos va a contar un poco de qué se trata actualmente es profesora titular en la ONC investigadora de CONICET y es nuestra secretaria académica del área de ingeniería de la facultad así que Maga te escuchamos muchas gracias Tami solamente una corrección desde el 2006 soy ingeniero si no, no me daban los años para hacer las cosas ah, dije mal 2016 pero no, no hay problema no hay problema te acabas de decir claro bueno, empiezo a presentar primero muchísimas gracias por esta invitación del Secretario de Bienestar Estudiantil a las chicas como le llamamos nosotros a Tamara Eugenia a todos los que componen el Secretario de Bienestar Estudiantil al Centro de Estudiantes también a Marité por compartirnos esta charla también adhiero completamente a todo lo que nos han mostrado y los que nos han compartido hace un ratito les tengo que ser completamente sincera y cuando me invitaron a dar esta charla fue como la más complicada o lo que más me costó pensar en cómo la armaba porque ya les voy contando qué cosas he hecho cómo he transitado mi carrera profesional y bueno estoy acostumbrada más a dar charlas del orden científico o académico pero esta es la primera vez como que tengo que contar mi experiencia personal porque está orientada a esto decirles bueno yo como mujer en la ingeniería qué cosas he transitado y cuál fue mi experiencia personal siendo mujer en la ingeniería y bueno esto de contar la cuestión personal bueno a uno también le hace repensar algunas cuestiones y la idea de esto es contarle desde mis orígenes a cómo lo transité y qué cosas he hecho y en esto voy a intentar estuve en la estuve en varias charlas de esta semana como asistente para ver qué consultas hacían ustedes también como estudiantes del secundario próximos a pensar cuáles son qué carreras van a seguir en la universidad y había varias cosas que yo también me pregunté como por ejemplo qué factores influyen cuando uno elige la carrera si la vocación es algo que se construye o es algo que tenemos innato y evidentemente y por eso también estamos en esta charla si el género influye en la carrera que uno elige y bueno yo se las voy a responder a mi manera y lo que yo pienso para que también entre todos lo podamos pensar como les contesta es una experiencia personal así que yo les cuento desde mi inicio porque también he escuchado ciertas preguntas de esto puedo o no puedo yo tengo mi formación de primaria y secundaria de tal manera qué pasa si no fui a un colegio técnico y tengo un interés por las ingenierías yo soy del interior de la provincia de Córdoba de la ciudad de La Falda hice mi primaria en un colegio público el Mateo J. Bolina como lo conocemos nosotros la secundaria lo hice en un colegio de administración pública privada los colegios que se conocen como colegio monjas nuestra señora del Calvario un colegio que le tengo mucho aprecio pero un colegio tradicional de monjas con una orientación de bachiller en economía con una orientación turística lejos de un colegio técnico que uno por ahí se pensaría decir bueno tal vez si uno viene a un colegio técnico me puedo acercar más a la a la ingeniería y como les voy a contar en un ratito acá el porcentaje ahí por ser un colegio moja si bien era mixto el ochenta por ciento éramos mujeres y solamente el veinte por ciento eran varones en el en el cursado bueno en el año dos mil fue cuando ahí un poquito antes del año dos mil es donde bueno estaba yo en el lugar donde se encuentran ustedes ahora pensando qué voy a estudiar y acá yo y porque siempre lo remarco esto no es una cuestión de de inteligencia o no inteligencia y lo dijo los otros días eugenia en una charla estudiar una carrera y que nos vaya bien en una carrera cualquiera sea la carrera es estar muchas horas con la cola en la silla y tener mucha perseverancia y estudiar mucho y estar comprometido con eso que uno quiere quiere hacer sí tengo que decir que yo fui una persona aplicada digamos durante el estudio tenía un buen promedio estaba dentro de la bandera en el colegio secundario y esto también creo que aportó esa cuestión de la incertidumbre de qué carrera elegir porque en ese momento los test vocacional hace veinte años atrás recuerden que estamos hablando del dos mil no sé si ustedes se están acercando también para hacer un test vocacional o algo la charla que hicieron los otros días de orientación vocacional la verdad estuvo estuvo muy muy buena porque el test vocacional en esa época era como muy orientado a qué asignaturas te gustaban o te iban bien y si a uno le va bien en el colegio es como que el test vocacional te abría el campo para un montón de cosas entonces a mí me daba que podía ser abogada médica veterinaria y por qué no también arquitecta o ingeniera entonces la verdad es que el campo era como bastante bastante difícil de elegir y acá sí le puse algunas cositas ahí para recordar de qué les quería contar cómo yo elegí y cómo es esta cuestión de la vocación o las influencias no niego que hay personas que pueden decir que tienen una vocación nata o natural y que nacen con una cierta vocación vieron que hay gente que dice bueno nació con la vocación de enseñar nació con la vocación de ser maestro nació con la vocación bueno yo les puedo les puedo asegurar que yo en ese momento estaba convencida que no nací y hoy estoy convencida que no nací con una vocación de ser ingeniera y les voy a seguir contando y me van a y espero que poder transmitir la pasión que hoy tengo y que fui generando con la ingeniería pero la vocación la fui construyendo día a día y les voy a contar por las cosas que hice por las cosas que volvería a hacer y hoy replanteándome a ese año 2000 no me arrepiento en absoluto de haber elegido la carrera que elegí y estoy súper orgullosa y me encanta todo el tránsito que hice de esa carrera pero sí me pongo en el lugar de ustedes y pienso que tal vez están en esta misma situación por eso estaba bueno contarlo por más que uno diga bueno pero contar estas cosas pero tuve la misma incertidumbre que tal vez se encuentren ustedes ojalá en esta audiencia haya chicas que no que estén convencidas y tal vez la incertidumbre sea el hijo tal o cual ingeniería pero estén convencidas la ingeniería yo la verdad les soy sincera no estaba convencidísima de que la ingeniería iba a ser digamos mi profesión y que estaba convencida que eso iba a ser el resto de mi vida porque tampoco venía de una familia vieron que hay familias de médicos de contadores de etc yo no venía no derivado de una familia así mis padres si bien son personas muy inteligentes muy cultas no hicieron estudios universitarios mi digamos acercamiento más más cercano a la universidad fue mi hermana que nos llevamos dos años académicos ella más grande y fue la primera digamos en tener estudios universitarios acercarse a la universidad pero asociada a las letras clásicas al latín y al griego y algo que a mí eso sí estaba segura que no me vinculaba en esta en esta elección sí entiendo que hay ciertos factores que uno empieza como a gustarle mi padre estaba asociado a una empresa constructor entonces yo veía qué hacían los arquitectos qué hacían los ingenieros había ingenieras mujeres asociadas a la construcción entonces por ahí me empezó a agarrar este bichito de que bueno me gusta esto orientado y ahí fue cuando en algún momento dije bueno me defino y veo pero bueno estoy entre arquitectura ingeniería algo que sí me ayudó a mí un montón y es en esto digo bueno cuáles son los factores que ayudan a uno en esta época lo nombró Marita recién es conocer qué hace la profesión también digamos mi familia mis padres que me dijeron elegir lo que vos quieras te vamos a apoyar en eso y lo que vos elijas eso va a estar bien y a lo que vos te guste esto de que te abran tanto el planorama también es como decir bueno pero cualquier cosa y no sé qué elegir y algo que fue muy clave que fue mi hermana que me dijo vos proyectate imagínate qué es lo que vos vas a querer estar haciendo cuando te recibas y para entender ese qué vas a estar haciendo cuando te recibas es cuando tenés que ver qué hace un ingeniero civil un químico un biomédico etcétera por eso está bueno que participen de todas estas charlas para decir bueno qué hace una ingeniera civil qué hace por eso les quiero contar qué cosas hice yo para ver si dicen no yo ni loca hago eso o si lo hago porque me gusta tal partecita o tal otra pero está bueno este consejo o sea proyectarse ustedes porque tal vez hay muchas asignaturas que les puede gustar de la secundaria y también del plan de estudio que van a ver y hay otras que tal vez le gusten más o menos pero no es eso el todo sino proyectarse y ver qué cosas van a van a hacer en el futuro cuando estén recibidos los otros días en la reunión en la charla de la orientación vocacional decía capaz que uno tiene pasión por los animales pero no se tiene que ver pasión por los animales por la música por el arte por un montón de cosas tiene pasión le gusta etcétera pero uno después se ve trabajando de eso o sea me gustan los animales pero después yo voy a estar operando un animal me voy a bancar ver un animal sufrir porque lo voy a tener que estar operando etcétera o me gusta la música pero soy capaz de estudiar la teoría de la música enseñar o vivir de la música entonces en eso está bueno el consejo de proyectarse le puse dos fotitos ahí y ya pasamos a las próximas porque también yo les conté que en un momento llegué y dije bueno yo sí me imagino en esto de empezar a averiguar qué es el ingeniero de arquitectura bueno a ver qué hago con estas dos y en esto también es elegir uno u otro camino y empecé a averiguar y me encantó las obras de este señor que es Calatrava lo que pueden ver abajo a la derecha es el puente de la mujer en Buenos Aires en Puerto Madero que es de Calatrava el que está a la izquierda tiene un montón de obras hermosas que las pueden buscar en el mundo es la ciudad de las artes y de ciencias en Valencia y él es arquitecto y es ingeniero civil y también es escultor y ahí a mí como que ya me dije bueno es arquitecto por el tema del diseño pero bueno también necesitó otras cosas y otros desafíos para poder hacer estos que son casi esculturas y unas cosas bellísimas estructurales y bueno investigué mucho de él y esta fue un poco la cuestión del desafío de la ingeniería por la construcción lo que me llevó más al ingeniero civil y algunas cosas que esta semana rememorando para contarles a ustedes como anécdota es esta cuestión de que la mujer y esa percepción de que estudias sí, uno de los comentarios que yo no me afecto pero uno puede decir bueno pero hoy lo recordás con un compañero de la secundaria que él estaba convencido que quería hacer perdón sí, de la secundaria que él estaba convencido de hacer arquitectura y yo no sabía si arquitectura o ingeniería civil fuimos a ver al profe de física que era ingeniero civil y le contamos él va a hacer arquitectura yo no sé cuál de las dos que nos aconsejás y él como dijo no, pero en realidad o sea, debería ser al revés él tiene que hacer ingeniería civil y vos arquitectura porque en realidad en ingeniería hay más hombres pero, o sea si esa solamente la justificación es como que ahí como que me sonó raro esto de que la justificación de hombres, mujeres pero nada más y por suerte ese comentario fue un comentario en ese momento nada más que no influyó en mi decisión ¿qué pasaba? hace 20 años atrás algo que comentaba Mariette hace un ratito y que son los números que tenemos que seguir mejorando hoy en mi carrera en particular solamente el 19% eran mujeres en ese momento en toda la carrera pero yo recuerdo por ejemplo en el curso de ingreso eran todos hombres y éramos cinco mujeres nada más y viendo las estadísticas me puse a buscar esta semana las estadísticas precisas de hace 20 años atrás y hay algunas carreras de ingeniería que 0% de mujeres o sea en esas carreras ninguna ningún estudiante era mujer y en algunas sí podían llegar hasta el 50% algunas más asociadas a la química o al ambiente como por ejemplo en particular ingeniería química y el total de estudiantes en general hombres y mujeres en esa época era de 4.300 ¿Qué pasa después? para contarles un poquito cómo una vez que transito la carrera y en esto también o sea vuelvo a repetir ninguna carrera universitaria es fácil a algunos les puede ser muy fácil y a alguien les puede decir que es fácil entonces volviendo a la experiencia personal yo lo que puedo decir que le hice con mucho esfuerzo siempre con muy dedicada yo terminé mi carrera universitaria como ven ahí entre el 2000 y el 2006 no la terminé perfectamente al día me demoré un poquito más fui mejor promedio de mi colación pero eso implicó también que tuviera que desfasarme un poquito más no lo hice exactamente en los cinco años pero es un tránsito en la carrera que disfruté mucho que hice muchos amigos que conservo en el día en el día en el día de hoy y que como todo tuve cosas que materias que me gustaron y que realmente eran fantásticas y otras que ay por favor pero bueno eran necesarias para lograr el ansiado título ahí sí de ingeniería de ingeniera y creo que la parte como más digamos más desafiante viene cuando uno recibe el título acá sí me pueden preguntar o yo me imagino que se pueden preguntar si uno qué pasa si uno trabaja durante la carrera o no si uno puede trabajar conozco mucha gente que ha trabajado durante la carrera mi familia me pudo sostener digamos durante la carrera entonces yo la mayoría de la carrera la hice sin digamos tener que trabajar pero el último tránsito me empezó a picar como esa cosita bueno empiezo a trabajar para ver cómo es la actividad profesional haciendo pasantías prácticas etcétera y cuando me recibía ahí empieza como a decir bueno como verán yo hablo rápido soy ansiosa me gusta hacer muchas cosas a la vez me encantaría estar en un montón de lugares a la vez y esto también se demuestra en las cosas que he hecho entonces bueno ahí como que divido y no por esta bifurcación sino de la cantidad de cosas que he querido hacer y les voy a contar brevemente un poco de la actividad profesional netamente la profesión que he hecho y también en esta cuestión de que bueno tengo el título de ingeniera ahora quiero seguir estudiando quiero seguir perfeccionándome qué posgrado qué cosas puedo seguir haciendo en la actividad netamente profesional trabajé tanto en organismos y empresas públicas y privadas y tanto en relación dependencia como en forma independiente hasta el día de hoy sigo haciendo consultoría también en forma independiente una de las primeras experiencias laborales de estas también como que uno le deja marca que tiene recuerdos que tiene que conserve digamos relaciones por ejemplo empecé a trabajar la primera práctica educativa fue de verano pero ya como profesional fue en esta empresa Techin si no la conocen es una empresa multinacional que tiene varias áreas tanto construcción petróleo metalúrgica trabajé específicamente la parte de cálculo de estructura metálica que particularmente no era una de las asignaturas que a mí más fácil me había resultado la sufrí bastante estructuras metálicas en la carrera pero fue uno de mis primeros trabajos fue orientada el cálculo de estructura metálica estuve en planta fui a obra lo disfruté muchísimo esta experiencia estuve un tiempo con ellos fíjense ahí hace ya casi 15 años atrás un poquito menos de 15 años atrás incluso hicieron unos afiches de publicidad donde el lema era ese buscamos talentos haciendo el reclutamiento de jóvenes graduados en universidades y estas fotos sí verán que son más recientes incluso son del año pasado incluso este año porque seguimos en vinculación con esta empresa ahora desde el lugar que me toca desde la universidad haciendo relaciones institucionales y vinculando estos nuevos planes de estudio la necesidad que las empresas demandan de los graduados para mantener los planes de estudio actualizados etcétera entonces seguimos en capacitaciones y en permanente relación con esta empresa de ahí tengo amigos entrañables una de mis amigas que estamos en permanente contacto que ella trabaja en Italia todo la tengo de esta empresa la verdad la profesión no solamente es una cuestión de trabajo sino de relaciones muy cercanas y muy lindas otra actividad como había mencionado Tamara en la presentación fue trabajar para Naciones Unidas Naciones Unidas también tiene diferentes organismos como puede ser por ejemplo la FAO una es UNOPS donde es un organismo de Naciones Unidas que hacen trabajos técnicos alrededor del mundo y contratan profesionales es como una bolsa de trabajo donde se postula hay un proceso de selección donde compite con profesionales del resto del mundo y uno queda seleccionado para trabajar en algún proyecto en particular que sea un proyecto que tenga que ver con algún tipo de conflicto en alguna nación en algún país que justamente llaman profesionales de otros países para que sea completamente objetivo o sea yo para Naciones Unidas puedo trabajar para cualquier lugar del mundo excepto para Argentina por una cuestión de objetividad estas fotos que les puse acá es por ejemplo en un lugar desértico de Pisco donde hicimos modelación hidrogeológica o sea hacer un balance de cuánto era el agua que se podía distribuir en distintas zonas y en esto era no solamente la modelación que yo bueno ya les voy a contar algunas formaciones sobre esto de modelar el acuífero sino también ir al campo medir a ver si esas mediciones lo que yo estaba modelando en la computadora realmente eran las mismas mediciones que me daba en campo no sé si se los dije antes pero la ingeniería creo que Marite también lo le mencionó la ingeniería definitivamente no es una actividad que vas a hacer solitario o sea ni estudiar ni trabajar ni decidir nada arriba pueden ver en la fotografía de arriba a la izquierda estoy ahí con un ingeniero hidráulico una geóloga un ingeniero hidráulico la que está más a la izquierda soy yo después en las otras me ven ahí midiendo en los pozos en las perforaciones el nivel del acuífero ahí abajo estoy con un topógrafo y un agrimensor para mí fue una experiencia fantástica porque en esto también y creo que lo dijeron en una charla los otros días uno en esto no es solamente estudiar y cuando uno trabaja no es solamente trabajar combina otras pasiones que yo hoy les diga mi pasión sí es la ingeniería pero tengo otras pasiones que también es la fotografía viajar amo viajar entonces si uno puede combinar esto por ejemplo el trabajo con Naciones Unidas vivía viajando no voy a decir que fueron trabajos fáciles porque la verdad fueron de muchísimo trabajo en cualquier horario porque bueno trabajando con gente de Alemania de España de cualquier lugar del mundo los horarios son los horarios en los que se establecen las reuniones entonces eran de madrugada viajes etcétera pero bueno si uno también puede combinar esas pasiones y bueno obtener fotografías hermosas que no se las comparte acá pero fotografías hermosas viajes hermosos experiencias y relaciones inolvidables de amigos que también conservo de estos trabajos y trabajé unos cuantos pares de años acá en Naciones Unidas contar mi experiencia me animé digamos a contarles mi experiencia personal porque como les conté que soy bastante inquieta pude en esta que ustedes también se imaginarán bueno pero un ingeniero que hace solamente está en la obra o solamente en una industria o solamente el abanico es infinito de cosas que pueden hacer y mientras ustedes lo hagan con pasión y busquen esas cosas no les voy a decir que es fácil para todo esto uno tiene que estar buscando perfeccionándose estudiando otras cosas idiomas capacitándose el curso de tal cosa pero si lo hacen con pasión y van buscando pueden hacer infinidad de cosas yo seguiría haciendo más cosas si alcanzar el tiempo la vida y etcétera etcétera eso fueron algunas de las cosas que les conté por el trabajo profesional netamente profesional pero también les conté que bueno con el título de ingeniero también quería como otras cuestiones ahí de seguir formándome y el posgrado y bueno qué hacía entonces bueno en algún momento cuando terminé la carrera dije bueno quiero que sigue después y también toda una decisión como debida de hacer un doctorado que es el título máximo que uno puede alcanzar entonces bueno hice el doctorado maestría formación continua etcétera acá no les puse el buntero perdón acá el doctorado bueno fue como una meta también una decisión muy importante porque son cinco años más bueno vení de cinco o seis años de estar estudiando y ahora te vas a sumar cinco años es toda una decisión de vida pero bueno uno ahí es cuando te apoya la familia te apoya tu director tu equipo de trabajo por eso digo que no son decisiones que uno toma en forma individual en el medio por esta cuestión perdón de esta cuestión de que soy inquieta y todo quería la maestría en el medio porque si no que el título intermedio que he estado así que obtuve la maestría en recursos hídricos después hice un postdoctor en ingeniería y ahora por el cargo actual que tengo que está más orientado a la educación en ingeniería me entró esta cuestión de que bueno pero yo o sea en esto no soy especialista entonces necesito y bueno con un proyecto de Erasmo y una beca de Erasmo pude hacer una maestría en educación virtual accesible y calidad que justamente presentamos con mi compañera la tesis ahora en plena pandemia y ya está aprobada así que bueno recientemente recibida de una maestría en educación que digamos que nunca me lo imaginé que iba a hacer en ese momento acá solamente para decorar algunas cosas y en esto hay que decir el acompañamiento y uno estas cosas no lo hace sola por ejemplo todo lo del doctorado y el posgrado lo hice con beca de CONICET que es la agencia científica nacional aún pertenezco a CONICET siendo investigadora asistente y dentro de un grupo de investigación mi director un montón de compañeros también en su momento de becarios de doctorado ahora que ya somos doctores y que nosotros dirigimos a nuestros doctorandos ahora mujeres y hombres estudiando y haciendo investigación acá también con mucho esfuerzo me he pasado horas adentro de un laboratorio yo hice investigaciones primero sobre remediación de arsénico por electrocinética por varios sistemas que es una problemática que existe en la provincia de Córdoba bueno en varias regiones de la Argentina por el tipo de suelo que tenemos hemos hecho publicaciones etcétera y ahora estoy más orientada a las energías renovables y a la geotermia de baja entalpía que ahí también dijo que iba a contar algo pero se los dejo para la próxima charla si les interesa en otro momento para no alargarlo pero ahora estoy orientada a geotermia de baja entalpía que es una energía renovable que se puede obtener del subsuelo y esa es la línea de investigación que llevó hace un un par de años en esto yo les dije amo viajar entonces también uno mientras está investigando siempre busca dónde puede ir hacer una estancia académica así que bueno viví casi un año en México haciendo una estancia académica en el Instituto de Ingeniería de la UNAM donde también tengo relaciones entrañables con mucha gente de ahí investigadores me casé el año pasado con un ingeniero civil y bueno gente de los que he conocido tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en México venían de distintos lados por esta cuestión de las relaciones que he generado tanto con Naciones Unidas con México con la Universidad Complutense Madrid donde también hice una estancia justamente de formación en este modelo de simulación que puedo usar para el trabajo que después realicé en Naciones Unidas como verán se puede hacer un montón de cosas y hace ya un par de años y por estas cuestiones de que bueno uno va haciendo cosas de todo esto que hice de ningún lado me fui porque dije bueno me cansé o sea no me cansé sino que empecé a hacer otra cosa por lo tanto lo otro o lo sigo haciendo sigo en relación pero siempre bueno me interesa o me agarro el bichito por otra cosa más y siempre asociado a la ingeniería y hace un par de años entre una cosa y otra empecé primero como subdirectora de departamento de construcciones civiles después de directora sucesivamente secretaria de investigaciones de un instituto de estudios ambientales prosecretaria de relaciones académicas y ahora hace unos años soy secretaria académica que es la parte de gestión básicamente de los planes de estudios y todo pongo esta foto porque no voy a desconocer que en todos estos ámbitos yo digo que es un trabajo interdisciplinario pero que uno es un ámbito fíjense en esta foto la mayoría son hombres que están en la parte de gestión etcétera pero en esto considero que también uno es como mujer quien se gana el lugar y también porque durante mucho tiempo justamente el porcentaje de mujeres era bajo entonces necesitamos más mujeres para que esos lugares sean ocupados por más mujeres porque necesitamos más mujeres ingenieras actualmente también desde hace un par de años soy titular de una cátedra en la facultad es la primera vez que esa cátedra tiene una titular dedicación exclusiva mujer pero también por esta cuestión de que no había mujeres en esa cátedra es más cuando yo la cursé no había docentes mujeres en esa cátedra y ahora no solamente soy yo titular mujer de esa cátedra sino que casi estamos en paridad ahora los docentes porque tenemos tanto docentes mujeres como docentes hombres en esa cátedra esta actividad de gestión me llevó un montón de cosas seguimos viajando yendo a congresos demostrando un montón de cosas compartiendo actividades en la foto que pueden ver más a la izquierda estamos ahí con Tamara en la presentación de una de las carreras en uno de los CRES de Villa Dolores que nos dan mucho orgullo y seguimos trabajando pero si ustedes me decían o me mostraron este panorama cuando yo empecé a estudiar ingeniería o algo yo les decía que no porque esto tal vez yo no me veía asociada tal vez a la docencia o a la actividad de gestión hoy lo estoy haciendo y lo hago con muchísima pasión porque también ya transité otras cosas y me gusta también esto les puedo decir que me gusta todo lo que venga asociado con la ingeniería y eso es lo que intento transmitirle de que hice un montón de cosas y tal vez con esto yo les pueda contar que tal vez les sirva porque digan yo ni loca me pongo a hacer eso que hizo Magali o tal vez dentro de un par de años me digan Magali vi una charla tuya y me encantó eso que vos hacías y por eso decidí ingeniería entonces mostrarles con esto ya estoy terminando cómo cambiaron las cifras Cancy en estos 20 años yo empecé en el 2000 no tengo justamente las cifras de este año que serían en el 2020 pero fíjense que se duplicó yo les había dicho que era el 19% se duplicó el porcentaje de mujeres en mi carrera en particular y el segundo renglón se los quería mostrar porque si se acuerdan en el primero había carreras donde no había ninguna mujer ahora sí en todas las carreras hay mujeres y hay carreras donde la mayoría son mujeres ingeniería clínica ingeniería ambiental y en esto que dijo Marite necesitamos que más mujeres porque necesitamos más ingenieros ingenieros e ingenieras necesitamos más ciencia y tecnología en el país más profesionales en ciencia entonces necesitamos que se amplíen estos números y que justamente haya igualdad y paridad en estos en estos porcentajes lógicamente los presentamos en porcentajes porque también se duplicó como pueden ver el porcentaje de estudiantes en general de ingeniería y siempre esta la pongo al principio cuando me presento como había hecho Marite pero bueno soy Magalica Ropérez soy ingeniera civil Magista y Doctora pero básicamente lo que les quería transmitir que soy una apasionada por la ingeniería y retomar estas tres preguntas que les había hecho que puede haber muchos factores que influyen en la carrera que vos elijas pero de esos factores tómense de los positivos si hay algún factor negativo que alguien le transmite que alguien les dice déjenlo de lado pero quédense con los factores positivos que alguien les dice si la vocación se construye yo definitivamente les digo que sí si ustedes me decían en el año 2000 que yo hoy les iba a estar hablando con tanta pasión de la ingeniería y de las cosas que hice yo definitivamente les decía que no porque yo en ese momento no era una apasionada de la ingeniería porque no la conocía porque no tenía la bola mágica para saber las cosas que podía hacer y las cosas que me podía permitir hacer la ingeniería por eso yo soy una convencida que me encanta que hay gente que dice que la vocación nacés con una vocación determinada yo soy una convencida que en mi caso la vocación se construye y finalmente que el género definitivamente y eso tenemos que estar convencidos todos que el género no puede ser una cuestión que influya en las carreras tanto hombres como mujeres podemos y debemos si queremos y tenemos ganas estudiar ingeniería mil gracias y bueno espero que les haya interesado Tami muchas gracias Maga creo que en la presencialidad digamos en una charla común estaríamos aplaudiéndolas agradeciéndoles en serio nada por contarnos un poco eso cómo cómo fue su experiencia y realmente nada es inspirador me imagino que los chicos que están justamente en este momento dudando si estudiar ingeniería y más que nada estamos enfocando a las mujeres que no saben si se animan si será para ellas o no la carrera decirles que si se puede acá tienen dos grandes ejemplos de mujeres ingenieras en eso Tami hago un comentario porque muchas veces me dicen vos no transmitís vos adoctrinas y los querés convencer de ingeniería pero bueno yo trato de bajar un poco pero a veces no me sale soy consciente no no pero creo que que esa esa es la esencia aparte más como bueno esta cuestión de si me preguntaron si yo era capaz o no y y cómo decidir me parece que que está buenísimo y y nada es muy importante en estos momentos que los sigamos charlando y que que los sigamos invitando a a más chicas y a más chicos en realidad a que se sumen a estudiar este tipo de carreras les hago acá algunas preguntas que seleccioné para no robarles mucho más tiempo si querés Marita la primera va para vos preguntarte si hay aspectos femeninos que sentís que pudiste aportar especialmente en la ingeniería o sentís que hay aspectos que las mujeres pueden aportar a la ingeniería en específico lo que me parece a mí que tenemos las ingenieras las mujeres más capacidad a veces de escuchar de armar mejores de de trabajo digamos tenemos una sensibilidad que el hombre no lo tiene entonces esas son las cosas destacables o distintivas que incluso por eso es que muchas veces esas quieren integrar grupos heterogéneos de trabajo porque cada uno aporta lo que tiene y escuchar y saber armar grupos de trabajo y al mismo tiempo liderarlo porque no es que somos escuchas y están malitas sino que lideramos también esos equipos no sé no sé malí vos ves de alguna otra sí coincido completamente y en esto me parece que es también es justamente un complemento pero como todo y como toda actividad interdisciplinaria y que podemos hacer en conjunto por eso yo rescato siempre y que lo dijo Maritela al principio en esto de que siempre vamos a trabajar en conjunto en la ingeniería y está bueno que cada uno aporte de su sensibilidad y su capacidad tanto como hombres como mujeres así que y además incluso hasta los gustos o sea yo no sé si contesto y casada con un ingeniero civil y en esto los dos somos apasionados por la ingeniería pero cada uno tiene sus gustos más por la obra más por el esto y bueno las charlas surgen en función también y se van combinando en esta cuestión pero me parece que no tiene tanto que ver por una cuestión de hombre o mujer sino por una cuestión de gustos creo incluso claro más de diversidad como de la diversidad se habla de esto de lo interdisciplinario entre las carreras y bueno y también la diversidad capaz que nuestra cultura de cómo somos distintos Valeria pregunta si han sentido alguna vez en el ámbito laboral alguna diferencia o les ha costado más conseguir trabajo en la ingeniería por ser mujeres no sé si querés contestar vos Maga no yo no yo no lo he sentido en la parte laboral no en absoluto pero no por eso pero vuelvo a decir no por una cuestión personal que yo no lo he sentido tengo que desconocer que en otros casos sí se puede existir muchas veces por esta cuestión incluso charlando con otras mujeres y si te vas a presentar a una no sé a una selección o una entrevista donde te van a mandar no sé a un pozo o a un lugar extraño o no sé qué cosa y bueno de golpe te das cuenta que en otra época me parece que se ocurría más que podían elegir más hombres más mujeres por una cuestión digamos de organización de la obra o lo que sea pero yo en particular por eso les contaba y bueno no me quiero extender mucho más pero yo he estado por ejemplo en medio del desierto donde decí bueno cómo dividió para ir al baño hombres para aquel lado hombre y nada y va los yuyos digamos en medio del desierto los yuyos que encontraba pero nos dividíamos así y éramos hombres y mujeres o sea no te en eso en cuestión de la profesión y en cuanto a la carrera me parece que también sin o sea no podemos desconocer que todavía esa cuestión de que hay un chiste o algo que no es más chiste que no que no no podemos decir que es chiste o algo algún comentario me parece que todos como sociedad estamos evolucionando en esto y mejorando y que ya cualquiera que si alguien incluso me parece que en eso estamos creciendo como sociedad que si alguien hace un comentario que incluso no se dio cuenta todos tanto hombres como mujeres dicen no pero ese comentario no corresponde que en otro momento hace 20 años atrás también depende de uno como se lo tome pero tal vez podía existir el comentario ah miren entró su compañera le dan denle en el banco para que se siente que tal vez era una cuestión no sé interpretada como caballerosidad como algo o algún comentario o algo que ya creo que eso ya se está tratando de digamos de que no pase nada y evitar y evitar esto que incluso ni siquiera taparlo como si fuera un chiste o algo aunque tenemos que reconocer que siguen existiendo Marite no sé totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo pero la sociedad también evoluciona y aunque existan algunas empresas que no toman mujeres porque no tienen sanitarios o no tienen vestuarios para mujeres bueno eso va cambiando de a poco va cambiando por ejemplo en la facultad de ingeniería ya hoy digamos siendo yo decana no se permitía que las empresas caran trabajo si solo iba dirigido para hombres entonces son cosas que también tenemos que nosotros ir marcando bueno en pos de la de la equidad no es posible que vivamos en una sociedad donde haya ciudadanos de primera y otros no entonces eso es lo que hay que trabajar pero pero las cosas van cambiando y van cambiando aceleradamente y tenemos que trabajar para que esta profesión cambie cambie que no se exige esa mirada masculina aprovecho así me parece como como enlazar como que capaz que esta cuestión que nos preguntábamos de por qué ese día en el banco y capaz que como una cuestión un poco más instaurada de creencias culturales de si a las mujeres nos cuesta más digamos si ustedes por ejemplo estudiando a la par con compañeros hombres han sentido alguna diferencia que a ustedes les costaba más que los hombres o no 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 eso en absoluto además bueno en eso también vamos a decir que los hombres la mejor promedio claro o sea son muy distintas y además perdón 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 bueno en largo las mujeres somos muy distintas yo veo las estudiantes las chicas van con su carpuchera con los colores con la regla con y el trabajo que tiene y el varón va con una virome y después resulta que tiene que recurrir a su compañera porque con la virome la ingeniería no se hace se hace con la regla se hace con los colores las mujeres sí somos distintas que eso no quiere decir distintas en procedimientos distintas pero no tiene nada que ver con la capacidad que es lo que estamos es decir estudiar podemos estudiar lo mismo tenemos igual capacidad muchas veces no somos escuchadas porque la mayoría son varones y los profesores si son varones miran las preguntas que hacen los varones y las mujeres por ahí depende lógico de la personalidad pero en general por ahí dejamos pasar pero eso no quiere decir que no lleguemos y logremos lo que nos proponemos sí en eso creo que la Tami dijo ahí de los promedios a medida que pasan los años vamos viendo que los mejores promedios también a medida que aumenta el número de mujeres se va viendo también que las mujeres empiezan a participar en la bandera de la de la facultad en los mejores promedios y en los promedios digamos de la universidad incluso por esta cuestión también que dice Marite y en esto no quiero digamos desmerecer no nos pasemos por el otro desmerecerle digamos los hombres pero bueno si las mujeres en una cuestión es como que no sé si de más aplicado más ordenada en esta historia también de como que llevar más al día las cosas sus apuntes y toda la historia entonces hay como un cierto orden y bueno en esta cuestión de igualdad me parece que en ingeniería estamos ahí como pisando fuerte bueno sí como hay carreras donde al revés capaz que los que estudian docencia o eso ven que hay más mujeres y a los hombres les cuesta más hay que empezar a romper con eso tal cual no me acordé de una cosa que ha cambiado el clima en la facultad a medida que hay más mujeres en los grupos de trabajo porque hay mucho más compañerismo no es que los varones no sean compañeros entre ellos pero ha cambiado la actitud ha cambiado el clima del trabajo en la clase eso es muy notorio y como dice Magalí no estamos en desmedro de nadie sino que justamente todos juntos para estar mejor sí y en esto de cambiar también no solamente la actitud sino también lo que uno como visualizaba y naturalizaba porque yo me acuerdo cuando yo juntarme con mis amigas del secundario que me decían oye pero Magalí vos vas a la facu y son todos hombres y era cierto vos después te ponías cuando ya porque vos era lo normal que vos ibas a la facu pero si te fijaban en el patio y todos eran hombres y ahora entrar a la facultad y ves que cada vez son más mujeres y es una cuestión y que no te llame la atención porque eso es lo que tenemos como que naturalizar que en la facultad de ingeniería haya tanto hombres como mujeres y eso es lo que tenemos que o sea que tenga que ser natural yo bueno charlaba los otros días decía ojalá dentro de un par de años y no sea dentro de diez años sino dentro de un par de años que nos llame la atención que estemos dando una charla para mujeres en ingeniería pero que estemos o sea vamos a seguir dando charla para incentivar que todos estudien ingeniería pero que no por esta cuestión de romper no sé si es mito la cuestión la creencia de que bueno de que no es no sé si no es natural o no estamos acostumbrados ojalá que en algún momento y muy pronto sea digamos lo común que bueno que sí que estuvimos ingenierías claro que la ciencia y la tecnología no tienen género digamos totalmente no lo tienen no lo tienen Lugi ella es becaria les quería hacer una pregunta que leyó la estoy poniendo al apriete en vivo vamos Lugi hola hola que tal no de esto de que si ven que el avance en la cantidad de mujeres en ingeniería va de la mano con el avance social de la igualdad de género que se ve con movimientos y lo ven reflejado en las aulas digamos si cada vez hay más chicas estudiando en ingeniería por esto mismo de que desde la sociedad se está tratando más la igualdad de género no no sé si tiene porque lo de la igualdad de género no 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 yo particularmente no lo veo así me parece que es que a lo mejor se empieza a entender que la ingeniería no es un ambiente rudo y que hay que ser fuerte para poder trabajar porque en la ingeniería lo que usamos es la cabeza no usamos la fuerza y entonces al mostrar qué se hace desde una ingeniería es que empiezan las mujeres a sumarse lógicamente hay trabajos que son más inhóspitos irse a un pozo petrolero en el sur o hacer exploraciones o trabajos como los que estuvo haciendo Magalí pero hay mujeres que les gusta eso también entonces como es tan amplio en lo que se puede trabajar bueno cada uno cada una hace y busca lo que le gusta coincido con Marité yo también pensaba me han hecho como que pensar mucho en esta cuestión y qué por qué y cómo podemos hacer y pensaba mucho que lo que sí nos puede ayudar Luján en esto es que con toda esta cuestión y todo este movimiento que sí podemos cambiar muchas cuestiones culturales que no va solo por los colores pero lo digo por los colores porque es una cuestión muy visible pero sí en los juguetes o sea a ver a mí me hubiera encantado que me regalen un teodolito un casco un camioncito con una pala volcadora para jugar porque es hermoso no sé un avioncito y no sé a ver hay un montón de chicos que tal vez creen o piensan y ahí digo chicos o sea estudiantes que se acercan a ingeniería aeronáutica o algo porque les fascinó no sé hacer no sé acercarse a los aviones o algo y las mujeres desde chicas es como que no sé no te regalan tu cumpleaños o algo un avioncito un auto o algo porque los juguetes tienen género o sea no sé en esas cuestiones no sé qué les pasa a ustedes bueno o sea Luján y Tamara trabajan o sea estudian ingeniería soy estudiante de ingeniería no sé chicas ustedes les regalaron algo o sea está bien yo estoy hablando o sea tengo treinta y pico de años casi cuarenta pero no sé está bueno que empecemos como desde la base a cambiar esas cosas y que y ahí porque ahí sí me parece que la vocación o esta pasión de hacer ciertas cosas va a empezar desde antes y no empezar a pensar cuando estás terminando el secundario bueno qué me proyecto haciendo no sé algo bueno y hay otra pregunta que va sí no que eso que dice Maga que era también que lo habíamos estado charlando antes yo bueno terminé el primario y había que elegir escuela secundaria en Bariloche donde soy y estaba o sea mis posibilidades eran las mismas que estaban eligiendo mis compañeras que eran de escuela religiosa el bachiller como las posibilidades que había ni una docente me dijo ¿y por qué no te animás a ir al técnico? y era algo que claro que ni siquiera a mis papás se les había ocurrido ofrecerme o sea era como toda una cosa no es que nadie pensara que yo era capaz o no sino que eran cosas que a uno no les surge y dije bueno a ver qué onda la escuela técnica y me llevaron y me gustó hice el ingreso con una compañera de la escuela y entramos y bueno y cada vez yo también ahora vuelvo a la escuela y hay más chicas estudiando y yo creo o sea no sé en la universidad han sido docentes y fueron viendo como que fue creciendo el número de mujeres pero creo que sí vamos avanzando de a poco sí, sí, seguro sí, seguro hay como dijo Magalí hay carreras en que prácticamente no hay mujeres muy poquitas como puede ser ingeniera eléctrica y por ejemplo en mi facultad por decir para que vean números por año se reciben uno o dos ingenieros eléctricos y 150 industriales y 150 civiles eléctricos no hay ingenieros o ingenieras eléctricas en el país y es una carrera que necesita más graduados vos fíjate tanto varones como mujeres y todo lo que hay que hacer todo lo que es energía sustentable sostenible renovable y no ahora ¿por qué no les atrae? seguramente porque no saben lo que se hace a lo mejor piensan que el ingeniero eléctrico ha visto pasar cable con una cinta y por eso está bueno esto que hacemos las universidades de mostrar el campo de la profesión y como vos decías Magalí proyectarse y pensar ¿qué hace? ¿cómo voy a trabajar? ¿en qué voy a trabajar? ¿no? ¿qué voy a estudiar? porque bueno el estudio es necesario y eso me va a dar la herramienta para después hacer bueno de eso que contaba Tami que ella tuvo la propuesta de algún docente en el secundario y por qué no vas a un técnico ustedes en algún momento de la niñez o algo ¿tuvieron alguna inspiración para acercarse a la ingeniería? ¿alguien que los acercó? bueno no yo tengo mi padre ingeniero civil entonces yo sabía lo que era la ingeniería y más fascinaba siempre me gustó pero por ejemplo en el momento de tener que decidir qué estudio ahí entra a dudar y dicen ¿psicología o ingeniería? entonces pues todos a esa edad tenemos nuestras dudas y también nos tenemos que permitir de que a lo mejor pensamos que es algo y al año estudiamos unos meses y nos damos cuenta que no tampoco nos tenemos que sentir tan 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 enloquecidos tomarnos con tranquilidad este primer año en la elección de la carrera porque después lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vida bueno a conclusión yo seguí ingeniería ingeniería civil que es mi pasión me encantó me encantó digo me encantó es decir yo si tuviera que elegir otra carrera si tuviera otra vida elegiría ingeniería pero hace unos años descubrí lo que es la electrónica y la robótica y todo lo que se abre por ahí y mi pasión que era civil ahora ya está este conflicto ¿qué pasaría? pero está bueno me encanta lo que hago y repetiría y por eso le digo a las chicas y a los chicos que también no se sienten que prueben ese primer año y si no era lo que pensaban bueno hay otra hay otra oportunidad eso no es el final bueno Luján es estudiante de ingeniería electrónica así que si te querés estudiar ah bueno si querés tomar mariteta bueno mira que bien no no es impresionante ahí si somos poquitas todavía somos poquitas mujeres todavía muy buen estudiante Luján así que muy bien son poquitas en eléctrica electrónica mecánica y después son más a lo mejor en ingeniería ambiental como dijiste ingeniería química ingeniería en alimentos ingeniería textil esta ingeniería en petróleo que prácticamente no hay mujeres no le quería ya que para decirle a las chicas que nos están escuchando yo no hablé tanto de vidas y de ejemplos de mujeres hablé más de la profesión pero si quieren leer hay un libro que está online un libro electrónico que se llama Matilda y las mujeres en ingeniería en América Latina Matilda 1 y Matilda 2 googleen con Matilda y les va a salir son libros que cuentan historias son cuentos artículos cortitos de tres hojas cada una de las ingenieras cuenta su vivencia si tuvo dificultades o no se opartó y hay ingenieras de todas las especialidades de América Latina y el objetivo de ese libro fue digamos por qué las mujeres contaron su vida un poco lo que hizo hoy Magalí pero no lo escribió es para alentar a que aquellas chicas que piensen que les gusta ingeniería se animen y lo hagan así que bueno acuérdense Matilda y las mujeres en ingeniería buenísimo un poco esto ¿no? de que las carreras que capaz que más mujeres hay bueno yo estudio ingeniería ambiental son estas que están más relacionadas con el cuidado digamos de las personas del medio ambiente y también la ingeniería electrónica y la ingeniería mecánica y en las carreras donde capaz que todavía faltan mucho más mujeres que el resto también aportan a eso ¿no? como hablaba vos Marite que es nada importante eso como que nos saquemos esos prejuicios de la cabeza así que bueno bueno estamos con horario de finalizar les quiero agradecer un montón a ustedes dos me encantó escucharlas me inspiran a seguir estudiando y espero que también haya cumplido el objetivo de inspirar a muchas otras chicas a que se sumen en la carrera o a chicos que estén escuchando que se puedan animar a decirles a sus compañeras ¿por qué no venís a estudiar conmigo también? si vos podés así que bueno nada muchísimas gracias en serio por la presencia lo rico que es estar desde Rosario y Córdoba y distintos lugares acá contándoles a todos bueno muchísimas gracias los felicito de nuevo por la iniciativa un gusto conocerte Tamara un gusto verte de nuevo Magalí y mucha suerte y ojalá que esto no sé cómo van a ser cuando vengan todos los estudiantes y estudiantes mujeres a hacerle lugar pero te esperamos te esperamos en electrónica ay bueno ¿por qué no? ¿y por qué no? siempre hay tiempo siempre hay tiempo bueno muchas gracias gracias Tamara y gracias Marité también por acompañarnos acá en esto chicas si quedaron preguntas por ahí que no hemos contestado o algo nos pueden compartir a nuestros mails y ahí con Marité las vamos a estar acompañando o si alguien no se animó todavía a mandar alguna consulta o algo y después nos quieren pasar a nuestros correos con gusto les vamos a contestar así que bueno a todos los que están participando y todas las chicas que nos miraron hoy bueno un abrazo enorme y las esperamos por la facu gracias sí y éxito muchísimos éxitos muchas gracias chicas chau hasta luego chau chau chau